Andrés, eres arriero de aceitunas. Trabajas con los olivos de alta montaña. Se ve bien ahí cómo está eso, ¿eh? Ahí solo pueden entrar tus máquinas, que son estas. Sí que es verdad. Ahí los tractores no entran. Esto es la paja, se la ponemos bien para que no le hagan daño. El año pasado trabajabas con 20 borricos, bulos para la recogida de la aceituna. 20, tenía 20. Este año de momento he cerrado nada más que 10. Este año vamos a trabajar poco, por desgracia. Buenas, caballero. ¿Es usted el jefe de la finca? Jefe, jefe, jefe de la mujer. Aquí hay 7 mil y pico de olivos, cerca de 8, y le hemos cogido unos años más de 200 mil kilos. Y todo el año 150, 180, por ahí. Y este año tienen también 70, 80 mil curas. Y no hay ninguna aceituna, ¿eh? ¿Usted sí tiene aceitunas? Unas poquitas. ¿Ha visto cómo están esos olivos de ahí? ¿Pero por qué tiene usted aceitunas y los demás no? Porque le rezo a San Benito. Lo que pasa es que el olivo es muy agradecido. Hay que arreglarlo. Tiene unas reglas, no tiene aceitunas. ¿Usted ha tratado especialmente bien a sus olivos para que den fruto? Nosotros los tratamos, los dos, y nosotros le echamos más que un poquito abono y su herbicida y ya está. ¿Qué hombre también ha sido barriero, también entiende de esto? Bueno, yo soy barriero hasta mi vida. Juan, si es algo que estoy haciendo malamente, ¿no lo dices? No hombre, tú sabes ya de tanto como yo. ¿Cuánto cuesta producir el aceite de olivo? Bueno, los olivos, tú ves el olivo lo malo que tiene, es la cojía. La cojía te sale muy cara, te salía. Nosotros llevamos ya 15 años con rumanos. Entonces los rumanos están acostumbrados a trabajar muy bien y no nos han usado tan cara las aceitunas. ¿Cuánto cobra un temporero ahora mismo? 55 euros, las 7 horas. 55 euros, más la Seguridad Social pagada. Y más acá está en Tegra de Amosgay, que sea un lechón, que sea un borrego. Sí, es verdad. Matamos ciervos aquí, muchos, muchos ciervos. Un pesino de abelina, que está entre otros ciervos, otro pesino de abelín, que le gustan muchísimo a los rumanos. Tienes aceituna, mientras los demás no tienen, y esta aceituna vale más que las demás. Entonces para ti la temporada es buena. Claro, y lo que pasa es que, hombre, te va a costar más cojellas. Sí. Caimena no está más chica, pero como está a esos plazos ya están hartos. Es que vale ya un kilo de aceite convencional a cinco y pico euros. Hay que subir mucho, Andrés. Sí, hay aquí un terrenillo. Caos. Andrés, entran por todas partes. Estos pasan por donde pase yo. Aquí es donde trabaja Andrés, un olivo tradicional de montaña. Yo creo que la inclinación supera el 50%. Son árboles de más de 100 años, mucho más espaciados, una altitud de más de 700 metros, y un aceite de oliva de altísima calidad, que cuesta hasta tres veces más recogerlo. Qué locura colocar un fardo aquí, ¿no? ¿Qué tal están estas aceitunas? Esas están medianitas. Tienen que estar como estas, mínimo. Como esas. Prácticamente dos o tres veces más gordas. Claro, como estas. ¿Cuánto estáis recogiendo de cada olivo, aproximadamente? La mayoría tienen 5 kilos ahora, un poco. ¿La mayoría tienen ahora mismo 5 kilos? Sí, son 10 kilos. Y podía andar entre 20 y 25. ¿Tú lo querías descargar? A ver, yo lo puedo intentar, pero no me voy a dejar aquí la espalda, ¿o qué? Yo qué sé. Cuéntame cómo se hace, amigo. Mira. Te he puesto un mulo chiquito, ¿eh? Se pone en medio, ¿no? Sí. Y ahora el otro aquí. Esto tiene más maña que... No, no me lo puedo creer. Es que tú levantas esto. Y todos los agricultores riendo. No me lo puedo creer, tío. Es verdad. Este lo voy a poner travesado. ¿Y cuántos sacos como estos tú cargas a lo largo de la jornada? Pues sobre 180, 200, 150, a veces más. Yo normalmente al día entre 5 y 6 mil kilos. 5 o 6 toneladas sacas todos los días. Claro. La gente no tiene ni idea de cómo se obtiene este aceite de oliva, ¿verdad? La verdad es que no. André, ¿y tú a cuánto cobras esto? Cuatro céntimos por kilo. Esto se hace ahora mismo como se hacía hace siglos. Sí, claro. Es un orgullo. Sí, hombre. A mí me gusta mi trabajo. Mira. Mira bien. ¿Qué? Muy bien. Esto es un peso. Una bácula. Le tienes que echar dinero para pesarlo en tu propia cooperativa. Sí, sí, sí. 3.660. Esto estamos pesando todo el coche y te lo de remorque. La realidad es que de producto, ¿cuánto es? De producto tenemos aquí, no sé, te puedo decir, 400 kilos. Javier, estas son las aceitunas que hemos cogido esta misma mañana. Lo curioso es que sois los primeros agricultores que llegáis a la almazara. Vais a estrenarla esta temporada. Ahí está. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Hasta la gente está aguantándola hasta el último momento. Ahora hay que aguantarla. No ha llovido mucho. No está todavía muy buena. Y hay que aguantar eso un poco para necesitar un poco más de rendimiento. Prácticamente no es nada más que hueso y pellejo. Mira más, 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 un poco más. Paco, tú eres maestro de almazara y vas a coger ahora una muestra para analizarla, para ver la calidad de esta aceituna. Exactamente. La muestra se coge lo más representativa posible. ¡Marcelas! Buenas. Vosotros, conforme llega el producto la primera vez, la hacéis analíticas. Sí, y además la hacemos entera. La metemos aquí. ¿Qué está haciendo la máquina? Con infrarrojo va haciendo la escala de la aceituna. Pues estos son los resultados. ¿20 segundos? Sí, tardan nada y menos. Esto es lo más importante, el rendimiento graso, ¿verdad? ¿Qué tal está la cosecha? 18 con 51 porcentaje. Yo sé que sea mayor del 20%, pero bueno, un 18 no está mal. ¿Qué tal viene esta cosecha? Bueno, pues dicen que viene regular, pero... A ver, ya está. Lo que sí es verdad es que de las analíticas que estoy realizando, lo que trae es aceite. Porque claro, humedad, agua no tiene. Eso es un punto positivo. La cosecha este año, pues está digamos que está muy dispar, porque al tener mucho el olivo, muchos trae hídrico, te encuentras aceituna muy diferente. Te encuentras aceituna muy madura, esta aceituna, por la fecha que estamos, está muy madura, te encuentras aceituna que no se ha hecho. Por ejemplo, aquí también me mide la temperatura, esa aceituna trae 23,9 grados. Claro. ¿Es normal eso? No. Paco, ¿dónde estamos? Echamos un vistazo alrededor. Esto de aquí es una microalmazara. Exactamente. Esto es una microalmazara cosecha propia, donde los cosecheros, pues cada uno trae su aceituna de su finca, entrega su aceituna, se le mortura, se le bate, pasa al proceso de separación, parte sólida, parte líquida. Y luego ya cada uno lleva su depósito y él mismo se lo envasa y él mismo se lo lleva envasado a su casa para su consumo de su propia unidad familiar. ¿El autoconsumo se ha disparado? Sí, aquí llevamos ya siete años que de cada día empezamos con una mentalidad de hacer 150, 200.000 kilos de aceituna y llevamos ahí casi 400.000 kilos este año. O sea que nos vamos a hacer por dos veces y casi por tres veces. ¿La factura del aceite de oliva que vamos a pagar los consumidores va a ser la más alta en el año 2000? Yo creo que sí. Puede ser que el aceite tenga momentos donde el mercado se pueda poner las granelas a más de 5 euros. Nerviosismo para el agricultor, mientras más precio, más cobra. Lo que pasa es que hay que mirar en un futuro que si el consumo se desvía hacia otra grasa, el oliva deja de consumirse. Este miedo a la crisis del aceite ha llevado a mucha gente a que acudas a tu tienda aquí y se lleven el stock antiguo. Pues sí. Mucha gente ha acaparado mucho aceite para en el año 23 comprar lo menos posible. ¿Pero se ha vuelto loca un poco la gente? Bastante. Es que se consumía tres cajas a llevar nueve. Y esto es zumo recién extraído de la aceituna de esta misma mañana en tan solo dos horas. ¿A cuánto se venden esos cinco litros en el mercado? Hace un mes 22 y medio. Y hoy a 25,50. ¿Y en el 2023? A lo mejor a 35.